¡Hola gente! Bienvenidos de nuevo a mi canal. Y en esta oportunidad continuamos con un nuevo gameplay de Rocket League. Y esta vez vamos a jugar competitivo. Tres contra tres. Estoy solo, no hay nadie jugando conmigo. Si quieres jugar conmigo ya sabes, me escribes y jugamos. Vamos a jugar con este que tiene la bandera de Venezuela y un poco bicolor. De este lado está azul, de este lado está blanco. Y vamos a ver qué tal se nos da el primer partido. Bueno, vamos a ver qué tal se nos da esta primera partida. No he hecho ninguna de calentamiento, así que... Bueno, 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 bueno. Ha sido un centro. ¡Ey! ¡Me paso! Vamos a ver qué tal juegan estos compañeros. He chocado a mí por otro compañero. ¡No! ¡Dónde va! ¡Vamos, pa'lante, vamos! ¡No! ¡Uf! 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 Es que este Carlos Ortiz tiene el coche azul con, mira, con amarillo, entonces confunde. Si no es por el nombre que viene rojo, me confunde. Bueno, es igual. Vamos a ver qué tal se nos da. Vamos a ver qué tal se nos da. ¡Uf! Ese ha gustado haber roto alguno ahí. Venga, 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 pa'lante, ¡vamos! ¡Vamos! ¡No! ¡Le damos pa' atrás! ¡Me van a regañar! ¡Me van a regañar! ¡No! ¡Eso! ¡Y atrás! ¡Uf! Creo que hay... ¿Cómo se dice? Eh... ¡Estorbé al oponente y eso es bueno! ¡Uy! ¡Casi! ¡Casi, casi, casi! Tengo un poquito, un poquito turbo. Bueno, poco a poco he ido cogiendo turbo. ¡Uy! ¡Casi lo toco yo! ¡Molazo! ¡Pero casi lo toco! ¡Mira, mira! Igual no le iba a dar yo porque hubiese entrado, pero cuando votó sí. Yo me hubiese puesto un poquito a la izquierda, ¿ves? Me quedé enganchado. Bueno, vamos bien. No hemos ayudado, pero vamos a ver si empezamos a ayudar. Ha sido una muy mala salida. ¡Uh! ¡Bien! Carlos Ortiz, te voy a reventar el coche. ¡No! ¡Ay, qué pena! Mira. Mira ahí, cogió posición y lo metió. ¡Está bien, pues! ¡Está bien! Vamos a ver si... ¡No! ¡Ya empieza la gente a votar! ¡Si por un gol! ¡No solo empatamos rápido! La verdad es que no me gusta cuando la gente está empezando a votar, a diferencia de un gol, y ya se quieren ir. ¡Ay, qué pasa! ¡Si podemos empatar! ¡Uh! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Uy! A ver si ayudamos un poco más al equipo. Que por ahora no estamos ayudando. Bien, vamos, llévatela. ¡Llévatela! ¡Llévatela! ¡Qué buen chute ahí! Pero... Quise tocarla en el aire, pero no pude. ¡Uy! He fallado ese... Ese tiro está bastante sencillo. ¡Uh! ¡Casi! Sí. No quiero gastarme el turbo porque ahí viene. ¡Uh! ¡Uy! ¡Alex, Alex, Alex! ¡Uh! Encima me estorba mis propios compañeros. ¡Bien! ¡Uh! ¡Ese había que meterla! ¡Ahí había que meterla! ¡Bien! ¡Adelante, venga! Lo quise saltar para no estropearla. ¡Oh! Este tío de verdad. El Carlos Ortiz este. Me los... ¡Toma! ¡Bien! ¡Vámonos! ¡Llévatela! ¡Llévatela! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Quiero reventar alguno. ¡Vámonos! 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 No va. ¡Vámonos! Ese Carlos tiene que pararlo, porque juega bien. ¡Bien! ¡Ay! ¡Me la paró! ¡Qué mala suerte! Estuvo cerca Toma posición muy bien Hay que pararlo ¡No! ¡Uy! ¡Qué bien! ¡Fallaron esas! ¡Vamos! 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 ¡Palante! ¡Bien! ¡Bien! Creo que le di, ¿no? ¡Venga, compis! ¡Un centro! ¡Vamos a un lado! ¡Uy! ¡Menos mal que falló ese salto! ¡Que pegó el tío! ¡Uh! ¡Si mete esa es un golazo! ¡Menos mal que no! ¡Pero bueno! ¡Perdimos por un gol! ¡Señores! ¡No ayudé en nada! ¡Ah, sí! Bueno Un poquito ¡Me ayudé mucho! ¡Me ayudé mucho! ¡Pero bueno! Son tontos de verdad No me gusta cuando vas perdiendo por un gol Y la gente ya empieza A irse O sea Puedes empatar Y pudimos empatar La diferencia fue Bueno señores Vamos a ver si esta vez Todo mejora Ese estadio no me gusta mucho Porque no es Rectangular Y... Bueno ¿Más es que podemos hacer? Quiero Ayudar mucho al equipo Intentar jugar bien Bien Le he dado un golpetazo Me parece que falta uno de los nuestros Se quedó operado Ahí está Vale Vamos, vamos, vamos ¡Vamos, jale! ¡Bien! ¡Bien! ¡Ah! ¡Con la ayuda mía! ¡Tanananan! ¡Tanananan! ¡Oh my God! ¡Wow! ¡Buen disparo! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué bueno! Bueno ya empezamos bien A ver si este partido Si soluciona el problema del anterior Que perdimos ¡Uy! Se ha parado la pelota ahí Y es una muy mala señal No tengo nada de turbo Bueno ya un poquitito nada más Pero bueno ya estamos ayudando al equipo Y eso para mí es importante Ayudar al equipo Y si es mejor ¡Ganar! ¡Uff! ¡Bien! Lo desviamos ahí un poquitito ¡Uy! Así ¡No, no, no! ¡Vamos, vamos! ¡Lejos, lejos, lejos! ¡Sácala! ¡Uy! Creo que mis compi No están por la labor Creo que mis compi No están por la labor ¡No! ¡Uy! ¡Qué pena! ¡Qué pena! Se ha empatado el partido Mira yo pasé No muy cerca Pero fue muy cerca Pero este que estaba atrás Bueno, casi No le vamos a echar la culpa a él Vamos a ver si logramos Ayudar más al equipo Vamos Alex Bueno Esa ha sido un bombadorazo ¡Uy! Ni él ni nosotros La tocamos ¡Golazo! Menos mal Pero pensé que no la iba a parar Que no tengo fe en mis compañeros ¡No! No vi que se venía A toda velocidad Bueno, nada Estamos perdiendo ya Vamos a decir Podemos recuperarnos Tengo uno atrás Tengo... Ok Seguro para adelante Vale ¡Uy! ¡Falló! 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 ¡Buena! ¡Voy! 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 ¡Pásamela! ¡Bien! ¡Bien! ¡Golazo! ¡Golazo! ¡Buen pase! ¡Muy bueno! ¡Míralo! 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 ¡Lo paré ahí! Y yo Tuve suerte que ellos no la tocaron tampoco A los contrarios Si la tocaban ¡Qué bien! Bueno Ahora yo defiendo ¡No! ¡No! ¡Me quedé muy adelante! ¡Qué pena! ¡No! ¡No! ¡Alex no! ¡Por qué! ¡Me quedé muy adelante! ¡Vamos! 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 ¡Bien! ¡Golazo! ¡Golazo! ¡Buen disparo! Y esa pelota pasó Yo estaba Mira yo estaba Que lo quería tocar Pasó por un lado Pasó por el otro Y ¡Aaah! Pero ha sido un golazo Está bien No le íbamos A esa no le íbamos a fallar Voy con todo A ver si la puedo tocar Yo de primero ¡Y no! Me desvía Me desvía mucho ¡Uf! No tenía turbo Siempre hay que tener turbo Pero me había quedado sin turbo Viene para el centro Viene para el centro ¡Aaah! ¡Despéjala! ¡Despéjala! ¡Vale! ¡Vamos! ¡Sácalo de ahí! ¡No! ¡No! Yo confié el compañero Confié el compañero ¡Buah! El que dijo que somos nuevos Bueno Vamos Vamos Es solo un gol No es mucho Y ya pudimos empatar Y íbamos ganando Hemos empatado Así que ¡Vamos! Bien Bien ¡Uf! No llegué Con el vuelo Vamos, vamos, vamos Sácala, sácala, sácala Bien Sácala Vamos 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 pa'lante Vamos pa'lante Vamos pa'lante ¡Uf! Bien Bien ¿Eso va pa' atrás? No Quedó peligrosísima Bien Un rebote muy, muy peligroso ¡Uf! Eso ha sido un golazo Eso ha sido un golazo de ellos Que hay que felicitarles Buen disparo Hay que decirles ¿Qué le vamos a decir? Mira, mira, mira Muy buen disparo Un golazo Y bueno Tuvimos la esperanza de Yo creo que si metemos un gol Tenemos otra esperanza Si no, nada Voy por este lado A ver A ver Bien, bien, bien Tenemos esperanzas Tenemos esperanzas Y yo dos goles Señores Tenemos esperanzas Y gracias a mí Tenemos la esperanza otra vez Mira, mira, mira Felicítenme Se han apostado que iba a meter dos goles ¡Estás ganando la apuesta! Qué bueno Vamos ¿Dónde está el otro? ¿Qué estamos? ¿Solo dos? ¡Uuuu! ¡Qué raro! ¿Y estamos solo dos? Sí, el compañero se fue Ahora que empatamos Nos deja el compañero Es que, ¿Veis? Lo que digo Qué absurdo es que Quieres salirte a perder Y estás perdiendo por un gol Antideportivo Me parece eso Mira, hemos empatado Dos personas Ha sido suerte Pero hemos empatado Lo que cuenta Es el resultado al final ¡Uuuh! He fallado allí yo Eso que él me la dijo ¡Uuuh! Vamos Vamos compi Vamos Solo estamos dos Y podemos, ¿Ah? Y podemos ¡Uuuh! Fallo Fallo Monumental Compi Bien Vamos Para adelante Vamos ¡Uuh! ¡Uuh! Bien No tengo nada de turbo Estoy cogiendo un poco ¡Uuh! Me quedé sin nada Y encima me mandan lejos Vamos Vamos Alex Vamos Si se sale uno de ellos Estuviéramos parejos Pero no No se va a salir ¡Uuh! Perdón, perdón, perdón Sorry, 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 sorry Un buen centro ¡Uuh! ¡Qué bueno! ¡Buen disparo! ¡Buen disparo! ¡Qué bueno! Señores De estar perdiendo por dos goles Dos personas contra tres Y estamos ya ganando Posiblemente Esperamos el partido Pero estamos ganando Y la otra persona Se fue ¡Tonto! ¡Tonto! Es un tonto Que se fue ¡Asqueroso! Antideportista Esto me parece Súper antideportista Yo cuando estoy perdiendo Lo juego ¿Ah? Vamos Que hay que aguantar Solo aguantar Solo aguantar ¡Bien! ¡Ganamos! ¡Bien! ¡Ganamos! ¡Qué bueno! ¡Señores! ¡Qué bueno! Bueno Pues felicitarme Y a mi compañero también Bueno señores Espero que te haya gustado Dale like si te ha gustado Coméntalo Y compártelo Para que otras personas Les puedan disfrutar No me gusta que las personas Voten cuando están perdiendo Por un gol No está bien Y después se va No está bien Así que lo siento mucho Pero yo no comparto eso Señores Nos vemos en un próximo gameplay Gracias por estar ahí Gracias por tu tiempo Y hasta la próxima Chao gente Chao gente Chao gente Chao gente Chao gente Chao gente Chao gente